Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urtaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Nuestro programa de hoy va a ser un programa muy particular Vamos a estar en compañía de José Hernández Él es cosmobiólogo y asesor astrológico peruano Actualmente reside en la ciudad de Panamá Estudió cosmobiología en la Fundación Cultural Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. Sergei Reynaud de la Ferrier en Lima y en Caracas Y en la misma disciplina se convirtió en un investigador Ha dedicado 30 años de su vida a la investigación y perfeccionamiento de los métodos predictivos y descriptivos Ha sido columnista del diario El Nacional de Caracas con el tema astrológico durante los últimos 27 años Además ha colaborado con varios medios de comunicación impresos de radio y televisión en Venezuela difundiendo temas sobre las energías cósmicas y su aplicación en la vida cotidiana José es profesor de cosmobiología en el nivel de especialización en los Centros de Encuentros Astrológicos de Caracas y el Centro de Estudios Astrológicos de Miami También estudió psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú Sin embargo, no culminó sus estudios Fue secretario general de la Fundación Gran Fraternidad Universal ONG Internacional de Carácter Cultural y de Desarrollo Social También representante de la misma organización ante las Naciones Unidas en Nueva York Actualmente asesor empresarial en cosmobiología conferencista, realiza giras internacionales y vamos a estar conversando de inmediato con él José, muchas gracias, bienvenido Encantado, saludos a toda tu teleaudiencia Además que ahora que leo esto me doy cuenta que de tus veintitantos años estamos en nosotros relacionados por lo menos veinte años de los últimos veinte años de esta trayectoria Sí, por lo menos veinte años Exactamente, por lo menos veinte años Yo conocí a José cuando José dirigía todo el tema de astrología del diario El Nacional de un prestigiosísimo periódico venezolano cuyo director, por cierto, hemos entrevistado aquí porque ya aquí hablamos alguna vez con Miguel Enrique Otero José, vamos a hacer una pausa Fue en aquella ocasión con Miguel Enrique Otero hace veintiséis, veintisiete años que él me decía quisiera que se haga el horóscopo que tú hagas el horóscopo del diario del diario El Nacional Claro Y entonces este servidor como es de la tendencia de que la astrología no es solamente los horóscopos la astrología es algo, un estudio mucho más profundo entonces le pedí si se pudiera incluir también una columna dominical todos los domingos que se llamó astrología y pues ha cambiado mucho los conceptos en Venezuela acerca de lo que se creía en aquel tiempo que era adivinanza en veintisiete años en veintisiete años llegarías a publicar unas cuantas columnas dominicales ¿no? Sí, cierto Bueno, ya vamos a regresar con José Hernández y esta entrevista para meternos en el tema cósmico ¿qué tal? Continuamos hablando José Hernández Esto se alborotó aquí en el estudio José, tú sabes que ese es un tema que la gente no cree en brujas pero de que vuelan, vuelan Yo tengo aquí un compañero que si es verdad que cuando tú eres sagitariano todas las Tauros son tuyas Sí, así es José Hernández Mira, yo quería comenzar esto diciendo que yo siempre he defendido yo, el que yo crea en la astrología diciendo a la gente si la luna, el sol, las estrellas gravitan sobre la conducta de la mar océano toda, en todo el planeta de los movimientos del globo terráqueo de las cosechas de los animales y todas las plantas ya dije las cosechas ¿cómo nos van a influir en el hombre que es otro ser vivo sobre el planeta? Exactamente tú sabes que estamos en un mundo de interrelaciones y entre todo lo que es la vida hay un campo influencial por ejemplo un papá influye sobre sus hijos un hijo tiene una cierta influencia sobre su padre también claro así los árboles las plantas los océanos el mar océano como dices tú sí los astros tienen su su influencia dan su influencia pero no es determinante el ser humano tiene el libre albedrío para poder decidir sobre su destino pero esas influencias esas corrientes llegan señalan y señalan predisponen te llevan los caminos es como si fuera el programa tú conoces el programa Weiss de internet para conducir entonces tú vas a conducir en el carro y tú dices por esta vía ahora Weiss te dice métese por aquí no te vayas por esta vía no te vayas por esta otra porque está más libre del tráfico bueno así en nuestra vida en nuestro destino nosotros tenemos muchas carreteras ahora le han dado a la astrología y la astrología te sirve como el Weiss te sirve ve por acá ve por acá trata de evitar este problema pero le han dado le han dado un tono de adivinadores entonces ustedes son unos adivinadores acabo de conocer esta chica y estoy saliendo con ella me irá a ir bien cuando voy a conocer a la mujer de mi vida o al hombre de mis sueños cuando me voy a poder comprar un carro tú no contestas esas cosas bueno con la carta se puede contestar como predisposición es decir me das tu fecha de nacimiento tu hora de nacimiento lugar de nacimiento y entonces se establece la carta y se ve los momentos más óptimos así como por ejemplo para cuando tú vas a sembrar una semilla no puede ser sembrada en cualquier momento igualito hay tiempo para hacer unas cosas y tiempo para otras y la astrología se la estudió el tiempo y te enseña qué hacer en qué momento claro y hay una cosa que se llama la revolución solar por eso me reí porque José me hizo hace año una revolución solar que es lo que el lugar donde tú debes estar 24 horas antes del día de tu cumpleaños porque es ese lugar donde se vuelven a colocar todos los paralelos y los meridianos las coordenadas que estaban sobre ti el día que naciste si lo estoy diciendo bien entonces eso puede estar en dos o tres lugares te puede influenciar en un 100% en un 90% en un 40% en un 30% la mejor mía me salió en una cosa que se llama Cabo Mendozino al norte de California y allá fueron a parar mis huesos una madrugada como a las 4 de la mañana conduciendo de San Francisco una cosa terrible porque además los libros de ellos son libros del año de la pera eso era Cabo Mendozino cuando Sir Francis Drey navegaba entonces ya no estaba que hay Mendozino sino la zona de Mendozino pero que bueno fue una experiencia inolvidable y bonita muy bonita eso es porque cada año uno vuelve a nacer es como como si uno volviera a nacer a partir del momento del cumpleaños ese es un estudio científico de la astrología en el cual la posición del sol por eso se llama revolución solar en inglés es retorno solar el sol de nacimiento se encuentra con la posición del sol del momento grado minuto segundo décima de segundo en ese instante se inicia un nuevo ciclo para todos y eso cae en el día del cumpleaños hay veces un día antes hay veces un día después porque es una posición astronómica también puede ser pero es fabulosa bueno yo lo hice no me arrepiento no sé si tan lejos lo volvería a hacer en otro oportuno ahora te comento esto la la el mundo moderno está y no se da cuenta dándole la razón a todo este tipo de cosas pero no se da cuenta ahora fíjate lo que acaba de ocurrir hace unos días el eclipse solar convocó al planeta y todo el mundo se dispuso cuando podía desde donde podía verlo pero además se hablaron de grandes cambios y hace mucho tiempo que se está diciendo que estamos en la era de los grandes cambios que este es el momento en el cual la humanidad va a ver muy 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 pronto lo vamos a ver tan pronto que lo vamos a ver tú y yo este un cambio serio un cambio serio de actitud y uno dice bueno yo no creo en nada yo bueno está bien si tú no crees en nada pero con todo este horror que se está viviendo en todas partes tú crees que esto puede seguir así sí porque el planeta se está como depurando depurando está saliendo todo lo malo mira lo que está pasando en Venezuela qué terrible qué terrible qué pasadilla mira lo de lo que ha pasado en Barcelona hace dos semanas mira lo que ha pasado hace tres días y ahora lo que está viviendo Texas hace tres días es decir es toda una etapa como de regeneración se tiene que caer se tiene que derrumbar una estructura caduca para que vuelvan a ser algo más limpio es decir que claro que eso no va a ser ni un cataclismo ni que van a venir la tierra se va a mover y el eje y la cosa es decir esto es otra cosa y va a ser mucho más leve pero va a ser mucho más significativo crees tú sí muy significativo eso es lo que se conoce como la era de acuario en la cual el ser está queriendo reencontrar sus orígenes está queriendo luchar por el planeta por la preservación de la naturaleza por la salud por la alimentación natural por hacer yoga fíjate cómo está la práctica de la yoga cada vez más arraigada por estudiar todos estos conocimientos ancestrales la astrología es uno de los conocimientos ancestrales más significativos todas las culturas madres todas las han incluido en su filosofía en sus cimientos filosóficos entonces esta es una época en que se está como depurando va a caer aquello que no es constructivo para que nazca una nueva era de paz eso sí lo vamos a ver creo que estaremos por allá un poco un poco viejecito pero lo vamos por lo menos lo vamos a ver y en estos momentos es un perámbulo sí se han producido una una serie de movimientos sísmicos consecutivos precisamente en este día de hoy en el centro de Venezuela hubo tres movimientos sísmicos exactamente y no es aunque Caracas es una ciudad sísmica tú sabes que son micro sismos casi imperceptibles pero no no es normal que sean tan notorios a menos que se esté hablando y se habla de de una arremetida mayor se podrá ver algo así en Caracas claro que sí lo que pasa es que siempre hay como una ley de correspondencia entre lo que está pasando y acontecimientos que que marca la naturaleza Venezuela está como un terremoto político social económico un caos y viene ahora un movimiento sísmico como para corroborar que esta es una etapa como que las energías están en ese sector en plena etapa de de reformulación ya yo yo obviamente tengo la pregunta que está en el ánimo de toda la gente que nos está viendo especialmente los venezolanos de toda la gente que se preocupa por nuestro tema que gracias a Dios es mucha y la voy a hacer pero te voy a pedir que por favor me contestes cuando regresemos tú tienes la carta astral de Venezuela tú sigues a diario los eventos de Venezuela y los comparas con tu carta astral desgraciadamente has tenido muchísimo tiempo para ver ocurrir cosas y leer bien lo que me imagino que te debe haber ayudado a afinar cada vez más la carta del país entonces cuando regresemos yo quiero que tú sin ponerte a hacer adivinanzas porque sabes que te respeto mucho y respeto mucho lo que haces pero yo sí quiero saber qué ves si lo ves y si es posible para cuándo lo ves ya regresamos con José Hernández seguimos amigos estamos conversando con don José Hernández y además quiero agradecer a nuestros clientes tanto a Mastranto Caracas Pistroambar Carmix en Panamá Lorenzo en el restaurante Paradise Carrental y USEM por habernos permitido su tiempo para que esta conversación pudiera fluir con más serenidad seguimos con José Hernández seguimos además con el tema de las energías cósmicas y su aplicación en la vida moderna pero dejamos una pregunta en el aire que fue el país por cierto tú mandaste una carta astral mía eso por qué tú mandaste por si acaso quisieras que se vea tu carta ah será que le demos un pedacito de mi carta ahora antes de terminar bueno dale cuéntanos el país las predisposiciones son habrá finalmente a corto plazo un cambio de gobernante y un cambio de la plana mayor del gobierno sobre todo aquellos que están comprometidos con con procesos de corrupción y de narcotráfico esa gente no puede continuar esa gente no puede continuar y no es que no pueda desde un punto de vista de la filosofía y de la idea que uno pueda tener sino desde el punto de vista astrológico se ve que está en su etapa final y sucederá más por por efecto de una implosión ok y sea cero elecciones ni intervención americana una implosión no no sin intervención sin intervención bueno de todas maneras hay una intervención porque se está haciendo una sanción ejemplar porque ese ejemplar realmente se puso el dedo en la llaga en relación con el los negocios del narcotráfico bueno pero independiente de eso las predisposiciones son de que eso va a terminar pronto por efecto de una implosión ese pronto se calcula en semanas meses años no años no meses no meses yo no puedo decir exactamente precisamente porque acuérdate que es una predisposición no más de dos meses no menos de 15 días tanto así bueno se van a volver locos con este programa no más de dos meses no menos de 15 días ay que Dios te escuche José a acuérdeme cuando quede un poquito de tiempo para ir a lo de la carta mía pero porque te digo no más de dos meses porque desde que Júpiter el planeta Júpiter ingresó al signo de Libra entre septiembre octubre del año pasado el el gobierno empezó una etapa de debilitamiento acelerado 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 entonces así fue que que se dio a efecto en octubre en noviembre en diciembre después el planeta retrogrado y todo fue para atrás pero siempre con un porque porque los planetas o van a ser adelante o retrogradan por ejemplo ahorita en estos momentos Mercurio está retrogradando pero en ese tiempo estamos hablando de fin del año pasado y enero de este año empezó el proceso de retrogradación Júpiter y y ahora ya no está retrogradando y está entrando a una etapa decisiva de el el desarrollo al despertar de Venezuela después tendrá que trabajarse para reparar el país eso va a ser muy fuerte eso va a ser muy duro pero renacerá renacerá de sus propias cenizas como el ave fénix ese país es muy grande ese país no no va a terminar por 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 la política no va a emerger pero renacerá como el ave fénix de sus propias cenizas eso esperemos que así sea tú tienes la carta ahí sí la carta la tuya la mía tú no la montaste aquí no la carta yo te la mandé sí pero dice que se veía de muy baja calidad si no la tienes ahí no importa porque eso es lo menos importante de ahorita después de esa noticia tuya no hay nada más importante en el programa ajá ahí está ay pero mira que moderno la tiene en su teléfono es que ahora estos señores son una cosa increíble antes ellos sacaban cuentas y cuenticas y la y el el coso y la otra vente un poquito para atrás porque no está agarrando foco no sé si es tu máquina por ahí y entonces ahora lo meten todo en una computadora y te sale todo a todo qué decimos por ahí bueno en el caso de Orlando tenemos que él es un escorpiano él nació justo en el momento que se iniciaba escorpio el 24 de octubre cada uno de los signos tiene un un margen de 30 grados y él empezó él nació cuando el sol entró al grado 0 de escorpio el ascendente de él es capricornio y el signo de una persona nos dice acerca de su esencia tú eres de Aries tienes esencia en Aries tú eres de Géminis tienes esencia en Géminis tú eres de capricornio como yo mi esencia es capricorniana o sea el fondo lo que es uno en lo profundo de sí mismo eso es el signo pero el ascendente que se marca por la hora de nacimiento de cada quien nos dice acerca de la personalidad el ascendente tiene que ver con la personalidad y el signo tiene que ver con la individualidad entonces en el caso de Orlando él es una persona sumamente sensible por la parte escorpiana emotivo intenso creativo de sentimientos muy arraigados pero a la hora de manifestarse porque su ascendente es capricornio lo hace en un sentido más práctico más pragmático más concreto más realista más estructurado pero su fondo es netamente sensible bueno qué bonito qué bonito y eso sí dice por ahí tiene que decir a algún lado que yo me voy a quedar aquí sí se va a quedar aquí sí te va a quedar aquí aquí dónde aquí en Costa Rica eso me lo dije bueno está Orlando eso se ve por la casa 10 que es la casa de la profesión Orlando es un artista es un creativo y él va a en la etapa que él está viviendo va a crear una 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 etapa interesante de muy innovadora muy vanguardista en lo que es la televisión de lo que es el sentimiento de centroamericano el sentimiento del del pueblo voy a explicarme un poco mejor bueno todo aquello que se ha venido a aprender de estas experiencias que se han vivido en Venezuela y eso lo está pasando Orlando ahora él dice hay que dar hay que no irnos hacia el lado de los extremos extrema derecha extrema izquierda sino darle al 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 mundo por lo menos a nuestra región una idea más universalista más centrada más equilibrada porque la izquierda tiene su sentido la derecha tiene su sentido pero el extremo los extremos no son positivos ya ya vemos todo lo que ha pasado precisamente en en tantos países del mundo por llegar a los extremos entonces un sentido universalista un toque artístico un toque de sensibilidad en la construcción de los pueblos es un poco es un poco como para sentir más al centroamericano sentir más al indoamericano como siente como percibe como vive que necesita y poder ayudarlo en una integración universal esa es la misión que está por la que Orlando ha venido acá él ha venido para eso bueno José muchísimas gracias bueno quiero decirles que esto va a ser tema nuestro semanalmente en el programa así que a partir de la próxima semana José va a estar cerrando las semanas con nosotros con una con una micro intervención donde nos va a dar un poquito la expectación de la próxima semana en línea genial bueno y lo que él diga que va a dar José muchísimas gracias gracias muchísimas gracias José un placer y un honor tenerte con nosotros a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarnos acompañarlos que el Dios de sube los cuide mucho yo no sé qué desorden tienen en la cabina que todos se ríen cuando el señor estaba hablando de mí ellas estaban haciendo su análisis de mi personalidad con una gran falta de respeto por cierto que un señor a este da no se merece qué horror cuídense mucho felicidad que el Dios de sube los cuide acompañe siempre gracias 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 cd 24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana usen la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial plaza carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía españa presentó todo con orlando